El luchador grecorromano Daniel Aceves se convirtió en inspiración, muy buena historia esta, para muchos jóvenes en el deporte olímpico mexicano. Soy Daniel Aceves, soy medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 en lucha grecorromana. Vivía al igual que muchos niños, bajo la fantasía de jugar a las luchitas y una cascarita de fútbol. Siempre junto con mi hermano quisimos ser luchadores, evidentemente en nuestra infancia ser luchadores profesionales, pero no encontramos capas, máscaras ni un ring, pero sí la lucha olímpica. Cuando ves los Juegos te entusiasmas y sobre todo como niño sientes la necesidad de imitar eso que ubicas. Viví mucho más cerca a mi sueño olímpico, asistir a los Juegos de Los Ángeles en 1984 y por supuesto buscar una medalla. Yo tuve por parte de Antonio Aguilar de Arriba, que era el jefe de misión en ese entonces de Los Ángeles 84 por parte de México, el estímulo de 500 dólares y estos junto con mi hermano los invertimos en comprar una televisión de color. Nosotros no habíamos tenido esa posibilidad, teníamos la ansiedad de que bajara el equipaje para recoger nuestra televisión y estrenarla en casa. Ese fue el festejo que tuvimos. Hay una serie de paralelismos entre Pilar Roldán, que fue la primera medallista olímpica mexicana, una medalla de plata en el Green Enrico 68 y su servidor. Nacimos el mismo día, en diferente año, y ganamos una medalla de plata. Ella me platicó que había un barniz especial para las medallas de plata, para que no se mancharan. Le di mi medalla y cuando yo la recoquí, fui en ese entonces a la Secretaría de Programación y Presupuestos. Cuando salgo y ya no está mi vehículo, yo había dejado debajo del asiento la medalla. El vehículo nunca apareció, pero al tercer día, en la Coluna Guerrero, en tu casa, en ese entonces, envuelta en periódicos y con mecate, echaron la medalla por la ventana rompiendo el cristal. No podemos quedarnos colgados de esa nostalgia. Tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. La medalla histórica para México.